hola 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 que pasa maestros de dragón sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo videito para el canal muchachos tal como leyeron en el título o como ya se lo imaginaban pues el día de hoy vamos a estar completando esta colección tirana muchachos me siento emocionado porque pues me voy a llevar al dragoncito de gladiatus aqua y también decirles pues que ya este eventito ella lo tengo en derecha ni siquiera lo estoy jugando muchachos se iba a decir que estoy jugando de manera calmada pero ya no lo estoy jugando y bueno muchachos que vamos a hacer primero ahora vamos a reclamar un poquito de comida por aquí para subir de nivel a uno de mis dragones quiero llevarlo a uno a nivel 101 al primero oa los primeros bueno de hecho voy a poder solamente llevar a uno solo y vamos a ver vamos a ver ahorita vamos a ver cómo vamos en el modo corredor pero aunque ya he avisado ya les he dicho que no estoy jugando prácticamente nada este ventito pero si de vez en cuando entro a jugar para ver qué se puede hacer por ahí también un bro nos dio un tip de cómo hacer para no perder nuestro progreso el de por cinco en nuestro duplicador y está bastante bueno es su su hack que nos está dando y bueno sí que sirve sí que sirve ayer él le le puse a prueba no puse a prueba su hack que me que me dijo que dijo en el grupo de whatsapp muchos preguntan cómo entro a tu grupo de whatsapp heart beat es solamente para los miembros del canal muchachos y de hecho no están todos los del canal ahí solamente unos cuantos pero bueno vamos a ver por aquí no sé a quién subir vamos a subir a paladín sagrado paladín sagrado a nivel 101 ahí está hermosísimo mamadísimo ahora lo que me preocupa o no me preocupa creo y si tengo espacios tengo donde poner a mis dragón suelos y eso lo vamos a dejar para más ratito tengo 3542 florecitas recolectadas hasta el día de hoy incluso puedo decir me puedo atrever a decir que puedo llegar a más quiero mostrarles el hack que nuestro buen amigo nos dejó ahí por whatsapp y pues para compartirles también ustedes espero que no lo usen mucho nada más porque si es que game no se da cuenta pues nos van a quitar esa opción de seguir manteniendo nuestros puntos de por 10 ya que pues funciona funciona pero tampoco quiere decir que voy a perder a propósito porque pues en sí pierdes tu energía y no hay nada que hacer pierdes tu energía así pero no pierdes tu duplicador de por cinco que eso está bien porque recuerden que cuando perdemos se pierde todo absolutamente todo el duplicador vuelves a empezar el de por uno y créanme que en de por uno pues no conseguimos prácticamente en nada y por eso está bastante bien ese ese hack que nos puso nuestro amigo y me dijo harry prueba esto y lo intenté anteriormente y no sabía cómo hay no quiero perder no quiero perder porque ya llegué pero vamos a gastar unos 10 gemitas no quiero perder yo sé que ya he ganado o sea ya ya tengo este nivel ganado pero no no quiero perder la verdad pero no vamos a perder nuestro de por cinco van a ver ahorita si en esta ocasión si perdemos ya voy a hacer el hack que nos dijeron no sé por qué no quise perder la verdad de ver ahí que estoy avanzando bonito y prácticamente al final perder pues no no es una muy buena opción la verdad todo por querer más florecitas quise más flores y pues casi bueno no no es que casi perdí pero vamos a poner ese life hack life como se dice es bueno ese hack citó que nos han dejado vamos a ver aquí y miren aquí se subió sin que yo quisiera se bajó sin que yo quisiera eso me pasa eso me pasa miren aquí ya perdí ya perdí y lo que vengo es acá miren en darle a más a conseguir más gemas venimos a ver un anuncio en el loto de otto cerramos nos reclamamos nuestros cinco pases y vuelvo a entrar sigo teniendo mi racha de por cinco no me la han quitado ese es el hack de nuestro gran amigo no recuerdo tu nombre bro pero si es que ves el videíto miren aquí ya casi casi pierdo casi pierdo si es que ves el videíto déjame tu nombre y muchas gracias por ese hack está bastante bueno ese trucazo es un error más que obvio espero que game los nunca se dé cuenta aunque parece que ya no van a volver a meter este evento de corredor o no por ahora no no por ahora debo decir de que me gusta este ventito sólo que es un poco complicado no creo que los controles deberían estar un poco mejor hechos ya que he escuchado que en la plataforma de windows es mucho más fácil jugar porque pues puedes jugar con tecla con teclado y ratón que está bastante bien y pues eso te ayuda muchísimo no sigo teniendo ni mide por cinco se dan cuenta pero ya voy teniendo menos energías y pues está bastante bastante bien porque estoy haciendo solamente hay dios para eso no voy a empezar de por uno aquí fue un error bueno muchachos no me voy a extender más tengo aquí aventura individual que no estoy jugando nada nada de nada porque me da igual este ventito aquí voy a tratar de sacar otro dragón del mes tal vez me sale tal vez hay suerte y no no hubo suerte láctimosamente no vamos a omitir esto vamos a dejar que se haga a su ritmo y bueno muchachos vamos a llegar a lo que hemos venido sin más rodeos sin más preámbulos vamos a eclosionar en orden a nuestros dragoncitos obviamente esto también lo voy a subir en shorts empezamos con catéis migra dios mío qué hermoso dragón si la verdad no me gusta mucho pero bueno vamos a darle en colocar tengo aquí un hábitat tirano justo para ellos el tercero de 4 ahí está el tercer dragoncito de 4 vamos por el siguiente vamos a darle de comer hasta el nivel 10 que creo que es lo que puedo por el momento ya que he gastado prácticamente toda mi comida ahí está nivel 4 este dragón suelo no es muy bonito la verdad no es un dragón bonito ahora vamos con el último dragón de esta colección que sería el dragoncito de altum tenebrus el dragoncito que más me ha gustado de esta colección haciendo de lado al dragón de gladiatus agua que fue el que más me gustó cuando lo vi y empezamos a eclosionar lo guío mío qué hermoso dragón me gusta por el diseño de los pecesitos que tiene aquí al costado incluso hasta los pecesitos son bebés porque al momento de crecer vamos a ver pues que este dragoncito aparte de crecer sus pecesitos también aumentan en tamaño ahí está 4 de 4 enhorabuena has completado el evento colección tirano y has conseguido una recompensa el dragón gladiatus agua hermoso dragón buceador de la profundidad vaya vaya un insignia vamos a darle de comer miren aquí sus pecesitos también están en estado bebé y vamos a ver que al llegar a nivel 4 esos pecesitos crecen y creo que aumenta vamos a ver y ahí está si aumentan un chingo de 1 2 3 4 5 6 6 pecesitos salen pues al costado del dragoncito de altum tenebrus están hermosos están hermosos los pecesitos y pues el dragón ni que hablar está una joyita papá y venimos al momento más importante muchachos vamos a poner en el criadero al dragoncito de gladiatus agua este dragón sí que es la hocha y me sale aquí el anuncio miren qué hermoso dragón si tuviera las 200 gemas créanme que ya lo hubiese eclosionado pero como no lo tengo pues voy a esperar a que pase pues todo ese tiempo que tarda en eclosionar 30 días y 20 horas 30 días 3 días y 20 horas así que es un chingo de tiempo pero vale la pena pues esperar cuando ya lo eclosione nuevamente voy a hacer vídeo cuando lo obtenga así que pues nada más muchachos no hay nada más que mostrar el día de hoy voy a jugar un rato el evento corredor ya saben el hacksito que nos dio nuestro bro por ahí y nada muchachos también pedirles disculpas por no estar jugando mucho en la en el evento de clan pues porque no he tenido mucho tiempo de hecho me estaba olvidando la verdad y bueno y muchachos y nada más que decir eso me paso a despedir nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chao chao chau chau